Totalmente. Yo siempre he pensado que el SEO va a estar ahí, donde están las plataformas, donde están los usuarios y la optimización no se debería de ver algo como ligada netamente a Google actualmente. Se hace en Google porque al fin y al cabo es el buscador que tiene más share en el mercado, sobre todo en el español, pero si vienen otras plataformas y si existen otras redes, ya sean buscadores netamente o redes sociales, en este caso, pues ahí va a estar el SEO y ahí va a haber la necesidad de optimizar y de posicionarse para atraer usuarios. Al fin y al cabo, el SEO, el posicionamiento, se tiene que ver como un puente o un canal para atraer tráfico cualificado a la web del negocio. Y se debe de hacer ahí donde está el usuario y ahí donde está el mercado objetivo. Ya las reglas del juego están cambiando porque, si vemos cada vez más, Google está integrando distintos tipos de contenido, contenido enfocado a sectores específicos, contenido local, contenido turístico. Hemos visto que hace unos días ha integrado la búsqueda de vuelos, entonces yo creo que ya es una realidad. Y yo creo que lo que debemos de hacer cada vez más es estar atentos a cómo podemos optimizar y mejorar tanto a nivel de contenido como a nivel de optimización de cara al usuario, la usabilidad, para hacer que nuestra web sea cada vez un referente más importante, que fidelice y para que se mantenga competitivo en todo este nuevo entorno donde definitivamente va a haber más competencia y va a ser más difícil estar ahí, en la primera posición. Entonces yo creo que nos vamos a tener que enfocar cada vez más de cara a la optimización de la conversión y comenzar a identificar qué factores están tomando en cuenta todos estos nuevos buscadores verticalizados o la integración de esta búsqueda verticalizada para comenzar a posicionarnos ahí. De una web turística y de cualquier tipo, sobre todo, es el contenido, la relevancia y la popularidad. Sobre todo en la parte del turismo, del sector turismo, que es un sector muy, muy competitivo, va a ser muy, muy importante mantener un sitio con mucha autoridad. ¿Cómo podemos hacer para incrementar la autoridad de una web? Pues mira, incentivar el contenido generado por el usuario para que siempre haya contenido fresco, contenido relevante, por un lado, y por otro lado, incentivar también las referencias, atraer enlaces. Las redes sociales son ideales en cara a ese aspecto. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo cada vez más fuerte para posicionar y captar tráfico tratando de competir con otros grandes jugadores que ya existen en el sector. ¿Qué es el sector de la web turística? Es un sector muy competitivo. Entonces vamos a ver que hay jugadores en el mercado que están apostando fuertemente, sobre todo en la parte de creación de enlaces, de popularidad, que tienen una plataforma muy, muy optimizada. Entonces, en ese sentido, es un sector bastante difícil. Sin embargo, yo creo que no es imbatible, que se puede trabajar muy bien, que hay que ser creativo. Sobre todo la parte de la creatividad es la que yo señalaría como la más importante si uno trata desde cero, comenzando ahora mismo desde cero, cuando hay jugadores que están desde hace 10, 15 años quizás, para tratar de sobrepasarlos o ser competitivos. Bueno, sobre todo creatividad al momento de implementar esa estrategia y de no pensar en el SEO como algo aislado, sino como algo que se tiene que integrar totalmente en la estrategia de marketing online. Y tiene que ir de la mano y se tiene que vivir e integrar de forma completa en la empresa, en el día a día, en los procesos diarios. ¿Qué es la estrategia de la larga cola, sobre todo en sectores muy, muy competitivos como este, donde búsquedas genéricas no tienen una intención de compra tan clara necesariamente y, por otro lado, es muy, muy competitiva. Es cierto que tiene la mayor cantidad de volumen, pero la competencia para llegar a ella es muy fuerte. Sobre todo cuando son agencias locales o negocios locales, negocios turísticos locales, pues sí, vale mucho, mucho la pena. Que la estrategia sea enfocada a la larga cola, a la long tail. Tratar de posicionarse por aquellas frases claves que, de forma independiente, no tienen mucho volumen de búsqueda, pero en su conjunto sí. Y la competitividad para lograr un buen posicionamiento con ellas es bastante más bajo. Entonces yo creo que definitivamente esa debe ser una estrategia que debe ser tomada en cuenta, sobre todo para los negocios locales, los negocios que están enfocados a un área específica geográfica o que están en un nicho de mercado bastante específico.